Ahora sí, y a la cuenta de tres piedras, papel o tijeras, ¿quién inicia? Él elige, Tony elige, ¿qué quiere que inicie? No le dicen nada, lo mato a pura parrafada, te juro ya perdito que le meto a las entradas Es un inmigrante hacia el río de Estados Unidos Porque la costa está brava, así que sabemos, pero man, bon Un estilo tan bueno, que al tónico le da convulsión No me van a ganar hoy, bro Llegaron los marcianitos, parezco Molotov Parece Molotov, pero no clava nada Yo lo siento como ítel extraterrestre Y tú no puedes estar de norte a sur y este oeste Es la gualifera pa' que le apeste Este tiene la destreza, no pega, luego que ni me cansa y es un dolor de cabeza Lo último, lo que debes de pensar es la sola llora Solamente así te desahoga Lo siento, yo tengo la estructura Sabes que les gano, esto es como una escultura Les gano una a una Tú tienes esta cinta en la boca Y yo la tengo en la cintura La tienen las fueras de cabrón Que son otros cuatro Así que por favor, riquio callado No te das cuenta que soy el mejor Dame una rima Y me siento como el purificador Que no entiende, por eso den prisa Le voy matando como el teletón Le sacaré una sonrisa Pusieron el Diego Rivera Pues que me traigan acá Lo que en la silla yo le pongo una putiza Así que pepe, pana tonta Siempre te remonta Le vas tirando al compa Sabemos que el Tony es mi peluquero de ley Siente tan afortunado El único que me puede tocar la chompa El único que me puede tocar la chompa Lo dice el maridón Que solo se ahoga Tú sí, estornudas Tienes la muerte de no Porque tu nariz se te entierra en todo No mames, güey Este no tiene nivel Y es como el de 500 Porque es falso, yo creo Que trae un bisumerio ¿A poco si de una no está de juez Le pega a quien culero? No es cierto Yo le tiro bien como los reales Así que sabes que el Tony aquí se sale No las rimas monumentales No te creas el jefe Estás en pañales No le sales, amigo Sabes lo del rito Por eso ya sabes que Justo aquí lo quitas Escuchando el cuarteto de nos Y la venganza en el rito Buen día, Benito Roberto, ni de la luna No más estoy hablando Al mando Y por eso estoy controlando Que no juezcan bien si no está la luna Y cuando juezcan ellos tampoco No ves que te están aislando Así que yo no voy partiendo No lo voy metiendo Y no tienes Ya espérame que trece Como el agua también Yo soy ligera Y no hables de los pañales Y aquí ya llegó el jefe ¿Me están aislando? Eso lo conecto Recuerda que para A cada pagador hay un regreso Lo entiendes te lo conecto Y si tocas el círculo Cuidado con los toques Si quedan gruesos Neta ¿Cómo te atreve a decir? ¿Qué me va a ganar? Siento que me es muy mal en fin Que fumar Es causa de cáncer Dile que no se pase de verga Tu madre Por favor Vale mejor que no se enteran Porque su rima De verdad que nunca le pega Literal Es amarilla Y nunca se entrega Y es por eso que he optado Por ponerle cinta negra Tienes 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 Uno Y sale Tony Yo vivo solo Eso es de verdad Está bien No me deja mi mamá Prefiero ser fuerte Para no tener una pinche jefa Que solo escuche maná Miclo Por favor ¿Te vas a tomar la batalla? ¿En serio? Aunque no me la tome Te gano con criterio Y es por eso que ensayo Siempre yo no luta Juta Por eso que tengo el mejor Hemisferio ¿Estás cansado de que te june? O de que te gane Es por eso que consume ¿No te quedó claro La rima de la suma? Que entre más posiciones me den Mi culo Más se consume Preguntas, Miclo Así que ¿Eres constante? Claro que sí Y tú eres irritante Soy el mejor de los participantes Así que por favor Respeto cuando me tengas delante Como no nos ganabas en el rojo ¿Viniste para Polanco? No Porque estás cerquita Maldito manco No lo notaste Si yo te estanco Así que me llevo todo el monel Como si fuera el banco La hoja está vergas Pero ¿Rap igual? Claro que sí El tuyo está fatal Por eso nunca lo puedes Igualar Y por eso el mío Incluso es magistrado Oye Miclo Vienes aquí a la competencia A demostrar que Según eso Tienes mucha resistencia Pero cuando pasó Los objetos No me soltaste nada Exacto Miclo Aquí no funcionan Tus preparadas Eh Súper chingón Pero La diferencia carnal Es que yo le doy bien A veces Pero tú en todos los eventos Le das fatal Y eso es la verdad Que tú vienes a compas De entrenamiento Diz que a ganar Yo solo a ganar feria Y picharle una cagua Al caer al ras Si vas a todos los eventos Que cualquier persona Pueda tener Es solamente Por una cosa simple Porque no tienes Nada que hacer Y las mejores rimas Que has tirado Son de Netflix Y eso es cierto Y desde cuando Ver series en web Se considera talento ¿Te llamas San Francisco? ¿Por qué tantas rimas puente? En serio Le das súper ojete Que yo no tengo nada que hacer Trabajo Le doy dinero a mi familia Tengo excelencia Tú solo haces videos Tienes mucho tiempo libre Y a pesar de eso Solo te veo en esta competencia Tres, dos, uno Pon algo Es más ¿Para qué de eso te hablo? Si todas las personas Sabemos lo que aquí yo ya hago Y bueno De verdad es que te estrellas Hago rimas puentes Para que vivas debajo de ellas Otra rima puente El ejemplo Hecho en la persona A mí ya no me grites Porque este te emociona A mí es cierto que me funaron Pero no hay suficientes cuernos Pa' poner al escudo de Pamplona No es cierto Ya sabes que este ya te oculta Lo siento Ya sabes que en este momento No ganas ninguna No son rimas puente Tienen en medio una columna ¿Entiendes? Rimas catapultas El MC puente Rimando con MC más puente Que no quiere tirarme Por eso que se imagina ¿Qué mamón? Niciando a un oso Pa' mi puente Ya te alcanza tu hormigón Tu hormigón Cabrón No lo siento Pero yo sé Que este tipo Ya se cayó No soy hormigón ¿Entiendes que este te pega? Yo soy Julio Verde Viajando al centro de la tierra Güey no gires tanto En serio rey No te da puesta en escena Eso es cierto No puedes creer El güey siente que girando Le da puesta en escena No te da puesta en escena Te hace parecer un Blay Blay Tienen en el 10 A ver Me ayudan con el contado Les tomamos las manos A los competidores 10 A la cuenta 7 6 5 4 3 2 1 ¡MICLO!